Noche de paz Puestos en la presencia del Señor En esta noche tan especial En la noche buena Le invito a celebrar esta Eucaristía Y cantamos todos Solo un poco el volumen en la música, por favor José y María En Belén Noche de paz Noche de amor En los campos al pastor Corocele Queremos celebrar esta Eucaristía Corriéndonos en la presencia del Señor En esta noche buena En esta noche de paz Celebrar junto a ustedes La familia de Dios Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Hoy llegó la salvación Llene la paz del Señor Llene la paz del Señor Llene a los hombres La gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor En el nombre de Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo El Señor Este con cada uno de ustedes Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Vamos a abrir nuestro corazón Y nuestra vida al Señor Que ya viene Que nace en Belén Y nace en lo profundo De nuestros corazones Arrepintámonos sinceramente De todos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Perdón Señor Perdón Señor Piedad de mí Cantamos Perdón Señor Perdón Señor Perdón Señor Piedad de mí Peque Señor Peque Señor Piedad de mí Peque Señor Peque Señor Piedad de mí Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí, perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. En esta noche santa, en esta noche de luz y de paz, los coros cantan en lo más alto del cielo y nos anuncian esta buena noticia que Jesús ha nacido en Belén. Recemos todos la oración de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, que hiciste resplandecer esta noche santísima, con el nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo, con senos que, iluminados en la tierra, por la luz de este misterio, podamos también disfrutar de la gloria de tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar atentamente la palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del profeta de Isaías. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti, como en tiempos de cosecha, como se alegran los que se reparten un gran tesoro, porque tú has desecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a quien estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madian. Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha conseguido el poder de gobernar, y le dará estos nombres. Admirable en sus placeres, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la Paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Antífona Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantada al Señor un cántico nuevo. Cantada al Señor toda la tierra. Cantada al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Cantada a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegre es el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y canto, y cuánto lo llena. Vidoree los campos y cuánto hay en ellos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aclame los árboles, los bosques, delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. El misericordioso amor de Dios se hizo visible trayendo salvación para todos los hombres. Nos enseñó también a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a vivir en este mundo con moderación, honradez y religiosidad, ansiosos de que se cumpla la gran dicha que esperamos, la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Él se entregó a la muerte por nosotros para librarnos de toda clase de maldad, porque quería llegar a poseer un pueblo purificado, entregado con ardor a hacer el bien. Esta es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar atentamente el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este censo fue el primero que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret en la región de Galilea y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con su esposa María, que estaba en cinta. Y mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había encontrado sitio en la hospedería. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, cuidando por turno su rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor. La gloria del Señor los dejó envuelto en su luz y se llenaron de miedo. El ángel del Señor les dijo, No tengan miedo, porque les anuncio una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y esta es la señal que les doy. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que Él ama tanto. Hermanos, lo que hemos escuchado es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, queden borrados todos nuestros pecados. Asiento, por favor. Queridos hermanos, hoy es un día maravilloso para la iglesia, porque celebramos el nacimiento del niño Dios, pobre y humilde, en el portal de Belén. Las promesas de Dios se han cumplido. El niño nacerá de una joven virgen y será llamado Jesús. O también Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que viene a reinar en este mundo, que trae la paz, la luz y el amor, que viene a reinar en el mundo que tanto necesita de estos tres valores que son importantes en la vida de la comunidad. La paz, el amor y la luz será grande. Estamos llamados a recibirlo. Estamos llamados a abrir la puerta de par en par de nuestros hogares para que este Jesús niño sea todo en todas las cosas. Por eso hoy día tenemos que preguntarnos cómo estoy. Por eso hoy día tengo que preguntarme, Jesús niño nace y nacerá hoy. En mi corazón nacerá de verdad. ¿Tengo mi corazón preparado para la venida de Jesús, del Dios con nosotros? Tenemos que ser anunciadores de esta buena noticia, de este anuncio gozoso. Nos ha nacido el Salvador del mundo. Vengan a adorarlo. Tenemos que ser esos testigos oculares del nacimiento del niño Dios para aquellos que están allá en ese mundo, para los que están lejos, para aquellos que esperan la venida del Salvador y yo ser ese instrumento de Dios para llevar a ese Dios allí, a donde muchos también están esperando que nazca. La alegría de ser discípulo se demuestra en que yo tengo que ser fiel anunciador del mensaje salvador. Él es nuestro salvador. Ha nacido un niño, nuestro salvador. Él les hablará de amor. Él hará que nosotros hablemos en su nombre para transformar el mundo desde lo más profundo de nuestro corazón. El mundo necesita de cambio. El mundo necesita creer más, Señor. Que esta noche buena haga creer a este mundo. Lo haga tener más fe. Un mundo más humano, más solidario. Un mundo que muestre al mundo la buena noticia. Y necesitamos de buenas noticias en este mundo. Y esa buena noticia eres tú, Señor, que has nacido en un portal de Belén. En la humildad, en la sencillez, en el silencio de una noche estrellada. Que esas características la podamos hacer vida nosotros hoy. Vida, humildad, sencillez para transformar ese mundo. Necesitamos de hombres y mujeres testigos de la verdad. Pero en la sencillez, en la humildad. Y yo creo que al contemplar a María, a José, y al contemplar este pesebre humilde, brota desde allí esos valores de la humildad, la sencillez, y más, la alegría de María y de José, y de la ternura de este niño que viene a este mundo. Frente al dolor, la alegría. Frente al pesimismo, la humildad, la esperanza. Porque Jesús, niño, viene a este mundo. Y es cosa que nosotros le abramos las puertas, le abramos los brazos. Que este mundo sepa que hoy hay una buena noticia. tantas malas noticias que pasan por la televisión, TV chileno, puras buenas noticias. Nosotros tenemos que ser portadores de esa buena noticia porque el mundo necesita de alegría, de humildad, de sencillez, de ganas de vivir. No como dice el Papa con cara de funeral, sino con cara de alegría, de discípulo de Cristo, de que hemos acogido la buena noticia. Que hemos acogido al Señor, al Señor que ha nacido en Belén. Y ese Belén no está tan lejos de nosotros. El Belén eres tú, soy yo, son los que voy a compartir esta noche. Mis seres queridos, mi hogar, allí, allí nacerá este Jesús niño que al final de nuestra celebración podamos ir a comunicar una feliz Navidad a los enfermos, a los ancianos, a los que están solos, a los que están alejados de la iglesia, que puedan despertar de su duda y decir verdaderamente tú Señor naces en Belén y me traes la esperanza de un mundo mejor. Creo que María y José y esta sagrada familia nos enseñan a caminar hacia el encuentro de Dios, nos enseñan a vivir en la unidad y en la paz, en el silencio y en la serenidad de una noche como esta porque aquí algo tiene que pasar con nosotros. Ser hombres agradecidos de decirle gracias Señor porque has nacido en Belén. Cantan los ángeles, canta todo el mundo que tú reinas por siempre y tu reino no tiene fin y el hijo que tendrás le dijo el ángel será grande, será por obra y gracia del Espíritu Santo y le dijo a María también no temas María alégrate el Señor está contigo yo creo que hoy día un ángel también nos habla sintamos cada uno de nosotros lleva un ángel en nuestra vida y también nos dice Mario, Pablo, Juan no temas no temas alégrate porque el Señor está contigo entonces dejemos que ese ángel penetre con su voz hoy día en lo más profundo de nuestra mente de nuestros oídos y de nuestro corazón para que sintamos hoy día que este Jesús niño está ya está ya vive ya ha nacido y contemplémoslo en este hermoso pesebre que hoy tenemos y preside nuestra celebración junto a José y a María aprendamos de ellos sobre todo la fidelidad a Dios y eso me admira mucho de la Virgen y de José la fidelidad a Dios la paciencia que tuvieron durante estos meses antes que naciera el niño y esa paciencia y esa fidelidad tiene su retribución el nacimiento del niño Dios por obra y gracia del Espíritu Santo las promesas de Dios es una estrella es una luz que viene a iluminar las tinieblas las tinieblas de este mundo que fidelidad más grande que entrega total de María y de José al misterio de Dios y yo diría al misterio salvador de Dios aprendamos de ellos quizás nosotros hoy día necesitamos más entrega necesitamos más fe pero que hoy es el milagro el niño Dios ha nacido que más queremos que más podemos pedir si el niño Dios ha nacido nos falta abrir los ojos y tener fe y descubrir que ese Belén no está tan lejos como yo creo no está por allá en Europa el Belén está aquí está a mi lado lo siento lo palpo porque Dios Dios está conmigo y yo tengo que llevar a este Dios dentro de mí a aquellos lugares a nuestros rincones así lo pide el Papa llevemos a Cristo a la periferia a las calles a las poblaciones a nuestros hermanos que están lejos llevar a ese Cristo convencidos de esta única verdad que Jesús ha nacido y Jesús ha nacido tengo que creerlo si por eso estamos aquí porque yo creo y creo que el mundo también necesita de mí y de mi convencimiento que en mí habita Dios habita Dios y que esta noche una noche buena una noche de amor ha nacido el Salvador del mundo al Señor ser honor y la gloria por los siglos de los siglos creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha el Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Amén Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor oremos hermanos en la unidad del Espíritu Santo al Padre que lo ha enviado para nuestra salvación para que el Señor bendiga a la Iglesia le conceda la unidad la libertad y la paz y ayude a todos sus pastores roguemos al Señor para que toda la familia humana se reúna en torno de quien viene a buscar y salvar a los que estaban perdidos roguemos al Señor para que dé el consuelo a quienes lejos de sus hogares sufren estos días la soledad la enfermedad o la fatiga roguemos al Señor para que las familias de nuestra comunidad aprendan a recibir a Cristo acogiéndolo en los pobres roguemos al Señor por esta noche buena por esta Navidad que llegue hacia nosotros como una muy buena noticia que nos alegre el alma y nos comprometa a vivir nuestra misión en este mundo la misión territorial de llevar a Jesucristo niño a toda la periferia con alegría y con gozo roguemos al Señor Señor presentamos todas estas súplicas a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos asiento por favor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que notiste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito bendito sea Señor bendito por este vino que notiste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Señor orate hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor las ofrendas que te presentamos esta noche de Navidad a fin de que al recibirlas nosotros convertidas en el cuerpo y la sangre de tu hijo nos transformes en él en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque gracias al misterio de la palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente él nos llene al amor de lo invisible por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los colos celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuerda que señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en esta noche santa en el día santo en que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo y con el papa francisco con nuestro obispo alejandro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos que hemos confiado tu infinita misericordia dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz de la eternidad ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos oremos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paso dejo mi paso estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con seno la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con cada uno de ustedes compartamos el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos los llamados a participar de esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna amén que no si no 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 Pueden tomar asiento el que desee recibir la comunión Se acerca hacia adelante Noche de paz, noche de amor Todo duerme enrededor Solo vuela mirando la voz De su niño, el ángel capaz Tú, Señoría, veneré José María en Belén Noche de paz, noche de amor En los campos al pastor Coros celestes proclaman salud Gracias y gloria en su plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz, noche de amor Hoy llegó la salvación Llene la tierra capaz del Señor Llene a los hombres la gracia de Dios Porque nació el redentor Porque nació el redentor Porque nació el redentor Oremos Tu Señor Que nos has concedido el gozo De celebrar esta noche El nacimiento de tu hijo Ayúdanos a vivir según su ejemplo Para llegar a compartir algún día con él La gloria de su reino Te lo pedimos a ti Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Mañana es la misa de la Navidad A las once y media de la mañana Aquí en Malpaso de Pichidegua Donde celebramos las Eucaristías parroquiales Y a las diez de la mañana En Patagua Cerro Solo dos misas tendremos el día de mañana A las diez en Patagua Cerro Y a las once y media en Malpaso de Pichidegua La misa de la Navidad El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y el Señor Les acompañe siempre Hemos celebrado esta Eucaristía Solemne de la noche buena Quedemos en la paz Y en la alegría del Señor Una muy feliz Navidad para ustedes Y toda su familia Y le cantamos el cumpleaños feliz a Jesús Porque está de cumpleaños Uno, dos, tres Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Jesús Que los cumpla feliz Un fuerte aplauso por Jesús Y ahora llega uno de los momentos más hermosos de nuestra celebración La adoración del niño Dios Besándole los piececitos Y nos vamos a abrir los regalos a nuestra casa ¿Cierto? Celebramos aquí la misa ¿Les gustó o no? Estuvo bonito Yo hice el pesebre Me subí arriba de lado Morré las lucecitas Me quedó bonito ¿Cierto? Ya Démoslo fuerte aplauso Entonces A mi hermana Y a la Anita Que nos ayudó a hacer el pesebre Ahora vamos a adorar al niño Dios ¿Ya? Vamos a ir pasando de a uno Con un besito en los pies Y nos vamos en la alegría y en el gozo A nuestros hogares A celebrar una noche Una noche buena A esperar al viejito pascuero Los regalos Un cóctel Vaya a saber Dios Lo que ustedes tienen preparado Y a todos los que nos están mirando A través de la televisión Una muy feliz Navidad Una noche buena Que Dios esté siempre en todas las cosas Y que sean muy felices Que Dios les bendiga Pero antes Démosle un abrazo a la feliz Navidad A cada uno primero ¿Ya? Al que esté a su lado Feliz Navidad Un abrazo de Feliz Navidad A cada uno Luego vamos pasando Hacia adelante Noche de la noche Noche de la noche Noche de amor En los campos Al pastor Por los campos Por los cielos Por los cielos Por los cielos Gracias y gloria en su plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor Hoy llegó la salvación Llené la tierra, la paz del Señor Llené a los hombres de la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Por nuestro buen Redentor Llené la tierra, la paz del Señor Oh, Blanca Navidad Vuelve con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Que es la fuente de la... Oh, Blanca Navidad Blanca Navidad Tus dulces voces formaré En mi vida perduró Un mensaje de amor y paz De amor y paz Eh, a laguer y paz De amor y paz Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Ha llegado Navidad, la familia ya que está, celebrando la noche buena, preparándose a jugar, y que el mundo no va a ser, porque el mundo no va a saber, que el amor y la alegría han llegado al bebé. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad que lleva a la calle baja hasta el valle que la vida se ha comenzado a la comunidad los astorcillos quiero ver a su madre les traen regalos en su vida su ron robo con po robo con po ha nacido el importante del mundo el novio robo con po robo con po yo quisiera correr a tus pies algo presente que te agradezco yo mas tu ya sabes que eso es raro también y yo poseo mas que un viejo tambor robo con po robo con po robo con po en tu olor junto al portal tocaré con mi tambor con mi tambor